Hola amigos de Colombia, soy Rafael Carabeo, junto con la gran campeona Antara la Reina del Sur. Quiero invitarles a que asistan a la Copa Bull Colombia este 15 de noviembre. Estamos haciendo lo posible para poder asistir a este gran evento deportivo y así poder apoyar el PIDEPORTE, que sin duda habrá muchas sorpresas, excelente premiación y también para compartirles a ustedes técnicas, tips, consejos y poder conocer el nivel deportivo en Colombia. También les mando un cordial saludo a Medellín Pitbull Club, a Blue, a Trillos, a Paola y a Lisa. Ánimos y para adelante. Saludos familia.